Solo sueño contigo mi amor Hoy te preguntarás amor, de qué quiero hablarte Y yo no sé cómo expresarte, lo que llevo en mi pecho Es algo que dentro de mí nació, y cada día es más grande Que ya no me deja respirar, y me ahoga por dentro Tan solo soñando tus besos yo vivo, es extraño no sales de mí Y un segundo, esa vida la diera por tenerte Ven mira a mis ojos que quieren decirle lo que solo a tus ojos pudiera contar Que brillan por tenerte, por amarte Déjame entrar en tu alma Y así sabrás que te quiero Te mostraré lo que siento Y tú sabrás si me amas, y no sé qué pensarás Cuando sientas que a mis años te diga te quiero Y no sé si me odiarás Y hoy yo no sé lo que harás, pero estás en mis sueños Y no sé qué pensarás Pero me atrevo a jurar que yo te estoy queriendo No sé qué pensarás mejor Pero sí sé cuánto te amo Y ahí va Y ahí va Y ahí va Quisiera hallar una razón para dejar de amarte Pero es que nada puede borrarme lo que llevo en el alma No digas que es una obsesión, lo que siento es muy grande Y sé que va a perdurar en mí hasta ver que me amas Si mi mundo se rinde a tus pies cuando me hablas Cuando pasas y escucho tu risa la vida me hace verte en un sueño siendo mía Yo quisiera de pecho poder arrancarte y es más fuerte y más grande Sé que yo era sentimiento y no puedo callar este tormento Arranqué fuerzas de mi alma para explicar lo que siento Para decir soy quien te ama y no sé qué pensarás Cuando sientas que a mis años te diga te quiero Y no sé si me odiarás Que yo no sé lo que harás pero estás en mis sueños Y no sé qué pensarás Pero me atrevo a jurar que yo te estoy queriendo Y no sé qué pensarás Cuando sientas que a mis años te diga te quiero Y no sé si me odiarás Y no sé si me odiarás Y no sé si me odiarás